Vamos a darle un poquito al Walking Simulator, el Death Stranding de los pobres, o el fake del Death Stranding. Pero bueno, es gratis el Death Stranding, ¿no? A ver qué pasa al llegar al objetivo, tengo curiosidad. El Death Stranding Buah, 500 likes, dice. Es un poco más para aquí, ¿dónde hay que dejar esto? ¡Gracias! Ya me siento mejor, ¿eh? Después de hacer este trabajo. ¿Para qué engañarse? ¡Dos mil metros, la virgen! Podré usar esta mierda. ¡Que va! Pues te robo esto, cabrón. No, mira, aquí en el suelo hay más. ¡Buah! ¡Vaya distancia de la hostia que te ponen, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Es que es igualito a la otra! ¡No, virgen! ¡No sé cómo me caen los paquetes! ¡No, virgen! ¡Adiós! ¡No, virgen! ¡No, virgen! ¡No, virgen! ¡Eso es un saludo! ¡No, virgen! ¡No, virgen! ¡No, virgen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí hay algo, creo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno. ¿Por qué no un simulador de andar? De ahí nació Threat Stranding. Y de ahí nace este también. Vamos a pasar por lo menos esta misión. Porque ya veo que cada vez te la ponen más lejos. La madre que los parió. No. 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 Coño, si cae aquí, ¿eh? Te digo, esto tendrá un tope, ¿no? Pues hoy voy a meter mientras coja. No, toma por culo. Mientras coja y vea cajas por ahí que meter. Aunque tampoco me voy a desviar, ¿eh? Cajas que estén en el camino. Tampoco me voy a desviar por ahí para buscar nada. No, te digo, esto tendrá que salir más. Coge usted, coge usted, hombre Buen hombre Espérate que aquí hay más cajas Pues si sigo juntando cajas a lo mejor hasta llego a la luna Porque esto total no cae Pues como que van bien apiladillas ahí El tío parece que va corriendo igual No le cuesta llevar todas estas cajoncias ¿Qué problema hay? No le cuesta llevar todas estas cajas a lo mejor hasta llego a la luna Eso no se puede coger, vale ¿Dónde coño está la entrada aquí de este puto sitio? Por aquí Vale, la cuesta está hecha, ¿pero dónde dejo esto? Buah, no sé qué compré ahí Energy drinks, compré Todavía tengo que subir esta mierda toda ahora Buah Espérate que no me coja el toto ese Que me revienta Cojones, es que es ahí arriba ¿Cómo cojones? Get Mountain top Vale, muy bonito mountain top Pero ¿por dónde se sube? Porque por aquí no me va a subir ¡Hostia! Ah, es que estas cosas son todas las que Yo entregué las de la misión Estas cosas son todas las que pille por ahí Que no sé ni pa' qué son, pero bueno ¡Hostia! Y sí que pillé, ¿eh? A ver, a lo mejor por aquí No sabía que se podía caer Pero se ve que sí A ver A ver, si me vuelvo a caer Pues no las recojo, ¿eh? Que le den por culo Subirá mejor sin nada Nah, yo creo que sube igual, ¿eh? Joder, pues tendrá que haber un caminito, ¿no? ¿Por dónde ir? Ahí va Me mato Aquí hay un jet ¡Pah! Amigo Hay un jet ¡Pah! Ahora que leo Es que no me estaba fijando una mierda Bueno, vamos a cogerlas Me da pena dejarlas aquí, tío ¿Pero cómo se usa el puto jet? ¡Pah! ¡Hostia! Tómate una bebida Tómate, tómate ¡Hostia! ¿Será la bebida? No, no es la bebida No No sé cómo se usa el jet ¡Pah! Supuestamente hay uno, pero... Bueno, pues nada Así que lo dejo por aquí, ¿eh? Casi que lo dejo por aquí Porque... No sé cómo coño se usa el jet ¡Pah! Ese de los cojones Así que ya me aburrido Andar paseando cajas ¡Pah!